Esta noticia es auspiciada por... ¿Todavía no probaste la comida de Chicken's Bacon? ¡Son lo más! Y hoy tenés que probar la doble manteja Chicken's Bacon con aro de cebolla, nuggets y tiritas de pollo con papás y aderezo ¡Una picada diferente! ¡Riquísimo! ¿Qué estás esperando? ¡Comunicate con nosotros! También podés hacer tu pedido por pedido ya Patricia, vos sos empleada de esta joyería ubicada en pleno centro de Quilmes ¿Nos podrías contar lo que pasó en el día de ayer? Eh... Vinieron dos chicos para cambiar pila a un reloj No lo atendí desde afuera Le dije que el reloj no funcionaba Bueno, me empezaron a preguntar precios de otros relojes Yo cometí el error de abrir la puerta Se acercaron al mostrador Me di cuenta de que algo raro pasaba Y bueno, me sacaron un... Un arma blanca tumbera Me dijo que le diera la plata Pero no había dinero porque no habíamos recaudado Y el otro aprovechó, abrió la vidriera Agarró cinco relojes y se lo llevó ¿La llegaron a hacer algo a usted? Eh... no No, no, porque yo me corrí Cuando él me pone el arma en el pecho Yo me fui para... Me desplacé Y bueno, nada Estaba muy enojada Además, lo insulté y todo Corrí el riesgo de eso Pero bueno Es que te saca todo esto La situación La estamos pasando muy mal Y... no sé Pienso que los que trabajamos No tenemos ese... Que pasarlo así Porque... ¿Qué sé yo? Yo estoy muy enojada Lo siento más enojo Que miedo Porque cuando me di cuenta Que me iban a robar No sentí miedo Sentí bronca Porque sabía que ella estaba Como dicen ellos Regalada O sea, lo sospechaste Desde que entraron Sí, sí Cuando ya me empezaron a preguntar Lo sospeché ¿Pudiste efectuar la denuncia En la comisaría? Sí, sí Está hecha la primera de Quilmes